muy buenos amigos qué tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de stardew baile chicos pues vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior sí pero antes vamos a dormir porque estamos muy cansado para empezar el viernes con todas las energías qué nivel 1 de recolección habilidad con el hacha más 1 los árboles dejan caer semillas a veces nueva receta de fabricación semillas primaverales y nueva receta de fabricación barrita campestre muy muy bien ok pues ya es viernes 5 vamos a apagar la fogatita y vamos a salir y pues como es de costumbre vamos a arreglar a regar las plantitas a ver cuándo cuando van a dar fruto se me sacaban del agua y no sé dónde conseguir más no hay agua a ver qué tenemos aquí apreciados clientes de merca hoja los miembros de nuestro equipo han retirado el desprendimiento causado por nuestra operación de perforación cerca del lago de la montaña nos gustaría recordarles que la perforación que llevamos a cabo es totalmente legal de acuerdo con la iniciativa el 6 10 91 enmendada por hojaco la preservación responsable del entorno local es una de nuestras máximas prioridades rogamos disculpen las molestias que el accidente haya podido causar como siempre apreciamos su constante apoyo morris representante del departamento de satisfacción al cliente de coca y bien bien pero necesito agua ahí está aquí vamos a continuar y ya tenemos regadas todas nuestras plantitas así que vamos a seguir limpiando que miren todo esto como está Vaya, creo que esta parte la vamos a dejar para luego Nada más vamos a quitar Este arbolito que está aquí Vamos Ok, ahí está Este granzoto no lo podemos quitar Porque le tenemos que mejorar el Tenemos que mejorar el hacha Vamos a guardar esto En el cofrecito Aquí maderita Más semillitas, piedritas Muy bien, vamos Estas semillas de que son para empezar Se llaman Chirivia Que es Chirivia A ver Vamos a agarrar madera Quiero ver si puedo hacer lo que es el Vamos a agarrar la madera Y vamos a terminar el cuadradito este Bueno, no es un cuadrado Es un rectángulo Y vamos a Poner una Una vallita A ver si se puede Esto permite pasar a través de una valla Puerta Ok, no No necesitamos una puerta Y esto es Valla de madera Ok, fabricar una Nos pide que dos A ver Vamos a fabricar diez Ok Y aquí la tenemos Vamos a colocarla Vamos a dejar ese espacio Para poner la puerta Bien, bien, bien Ahí va tomando forma Vamos a hacer más Vamos a hacer diez más Ok Nos hace falta más A ver Vamos a poner cinco Ok Y ahora vamos a hacer la puerta A ver A ver Aquí está la puerta Y aquí va Muy bien Ya podemos entrar y salir Perfecto Perfecto A ver Vamos a quitar este Este otro Que está aquí Que me quita un poco De visibilidad Vamos Dale Bien, ahí va Eh, cayeron todos ahí Demonios Que era esto A ver A ver Donde está Dice Cartel de piedra No El cartel de madera Veintiocho de piedra Veintiocho de madera Perdón Usa un objeto Con este elemento Para modificar Lo que muestra El objeto no se consumirá Ah, mira Podemos poner carteles Bien Bien, pues Vamos a ver ¿Y eso? Demonios ¿Qué es eso? No se supone Que los monstruos Salían de noche No se muere Uy Demonios ¿Qué era eso? Se supone Que los monstruos Salen de noche No de día Pero bueno Ahora no sé Cómo Vamos a la enfermería A ver A ver ¿Qué podemos Encontrar ahí? Mira Que hay una Una bellotita Bien Pues nada Vamos Me quitó muchísimo De vida Hasta ahorita Me estoy enterando De que A ver ¿Qué es esto? Oh Hola Qué visión Tan lamentable Este es el centro Cívico De pueblo Pelícano O lo que quedaba De él Sí La verdad Que se ve Muy muy mal Era el orgullo De nuestro pueblo Siembra rebosante De actividad Y ahora Míralo Da vergüenza Últimamente Los jóvenes Prefieren Sentarse Frente al televisor Antes que Implicarse En la comunidad En fin Suena como Un viejo Loco Hoja Hoja Corporation Me está Acusando Para que Les venda El terreno Y puedan Construir Un almacén Al pueblo Le vendría Bien El dinero Pero algo Me impide Vendérselo Supongo Que los Anticuados Como yo Nos quedamos Anclados A reliquias Del pasado En fin Si alguien Más Se hace Miembro De Hoja Co Supongo Que lo Vendere Vamos Entra Conmigo Ok Pues vamos Con el A ver Que encontramos Allá Adentro Mira está Grande Pero si Está Muy Muy Descuidado Que es Esto Supongo Que vincen Y jazz Habrán Estado Jugando Por aquí Esto Está Más Deteriorado De lo Que Recordaba Y eso Que Pasa Qué Fue Eso Otro Hichajo De Esos No Qué Ocurre Te Encuentras Mal Has Visto Algo No Me Sorprendería Que esto Estuviera Lleno De Ratas Eso No Es Una Rata Yo Creo Que Si Lo Yo Me Estás Preocupando Toño Droid Mira Creo Que Me Voy A Ir A Casa Necesito Comer Algo Me Me Va A Dejar Solo Aquí Voy A Dejar La Puerta Abierta A Lo Mejor Puedes Ayudar A Capturar A Esa Rata Si Te Sobra Algo De Tiempo Pues Si Si Me Voy A Quedar Solo Aquí Qué Raro Tengo Que Volver Otro Día Y Explorar Ese Edificio A Fondo Si Yo Creo Que Si Porque No Tenemos Mucha Vida Que Digamos Así Que Vamos A La Enfermería A A Ver Si Si Nos Podemos Curar O Que A Ver A Ver A Ver Para Empezar Donde Estoy Estoy Ahí Ok Vamos Vamos Hacia Abajo Espero Que Este Abierto Ah Mira Hay Algo Aquí Necesito Ayuda Estoy Buscando Un Ejemplar Maduro De Patata Me Lo Podría Traer Algún Granjero Local Pues Todavía No Creo Que Podamos Ok Y Aquí Que Podemos Hacer Creo Que No Hay Nadie No Difundas Tu Enfermedad Tápate Cuando Tosas No Creo Que La Vida Igual Se Me Ha De Restituir Cuando Nos Vayamos A Dormir Creo Yo No Aquí Podemos Comprar Semillas Verdad No Aquí No Era Creo Que Había Un Lugar Donde Podemos Comprar Semillas Creo Que Es Aquí No Tampoco Aquí En Donde Era Canción Del Alcalde Herrería Calle De Río Tienda Local Pierce Termino De Sauce Rancho De Merri No No Recuerdo Donde Comprar Donde Comprar Semillas Aquí No No Y A ver Que Dicen Los Niños Esta Vez Si Cabas En La Tierra Puedes Encontrar Cosas Interesantes No No Conozco O No Mamá Está Preparada La Sopa De Lentejas Muy Bien Muy Bien Necesito Semillas Quiero Plantar Más Semillas Pero Para Encontrar Quien Me Venda Uy Un Conejito Hola Ah La Primavera La Temporada De Los Tonos Pasteles Personalmente Me Gustan Más Los Colores Brillante Oh Disculpa Ya Estaba Hablando De Moda Otra Vez No Ok Esta Es Una Casa Y Aquí Que Es Aquí No Es Otra Casa Igual Pues No No Me Ubico Donde Podía Comprar Semillas Es Más Fácil Ser Amigo De Los Árboles No Tienen Mucho Que Decir No Es Otra Granja Así Que Aquí No Es Vamos A Mira No Me Han Fijado Que Tengo Una Misión Problemas Con Las Ratas Algo Raro Pasa En El Antiguo Centro Cívico Investiga El Centro Cívico Ok Chicos Pues No No Recuerdo Donde Comprar Las Semillas Salón Frutas No Aquí No Es Aquí 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 Encontré Donde A ver Que Semillas Podemos Comprar Semillas De Chiribias Plántalas En Primavera Tardan Cuatro Días En Madurar Pero Ya Llevamos Cuatro Días No Quít De Judías Plántalo En Primavera Tarda Diez Días En Madurar Pero Sigue Produciendo Tras La Primavera Cosecha Semillas De Coliflor También Tienen Semillas De Coliflor Estas Tardan Doce Días Brote De Patata Seis Días A ver Antala En Primavera Todos Estas Son En Primavera Kit De Judías Esas Tardan A ver Una Me Cuesta Una Sola Me Cuesta 60 Demonios Y Esta Igual Ok No Tengo Mucho Dinero No Voy A Tener Que Esperarme Pero Bueno Al menos Ya se Donde Comprar Las Semillas Están Muy caras Las Semillas Vamos A Darle Un Ojo Al Echarle Un Ojito Aquí Al Centro Cívico A ver Que Encontramos A ver Si No Me Matan Porque Tengo Poca Vida Si Es Que Tengo Que Si Es Que Tengo Que Atacar Ok Por Aquí No Hay Nada Vamos A Bajar Ok No Hay Nada Aquí Tampoco En este momento Todo Tranquilo Ahora Mira La La Mega Caja Fuerte A ver Nada Aquí Nada Está Grande El Sitio No Tampoco Entonces Aquí Abajo Mira Aquí Algo Que Dice No Se Que Dice La Verdad No Entiendo Que Extraño No Vámonos Que Extraño No Dice No Se Entiende Mucho Que Dice Está En Una Extraña Lengua Vámonos Son Las Siete Veinte No Pues Vámonos A Nuestra Vámonos A Nuestra Casa ¿Qué No Algo Interesante Aquí Nada, no encontré nada Vámonos que ya se está haciendo de noche, chicos Y... No vayan a salir los bichos esos que me atacaron Porque me atacaron de día, no me atacaron de noche Y supuestamente es de noche cuando salen los animales esos Pero bueno Vámonos rápido, rápido que ya van a ser las 9 de la noche Y aquí ya tengo mis plantillos, vamos a ver si mañana... ¡Ay! ¿Qué hiciste? Bien, vámonos Vamos a prender la chimenea para hacer luz Y vamos a guardar esto Ok, ahí está ¿Esto qué es? Ah, mira Para poner el color del cofre Bien, vamos a dormir Sí Y vamos a ver si ya están las plantas ahí Porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? A ver, ya estamos en sábado Y ahí están, chicos, miren Bien Ya tenemos la chirivia plantada A ver... Aquí Recompensa Y tenemos dos nuevas misiones Tenemos la de avanzar A medida que adquieras experiencia Descubrirás nuevos objetos fabricables Para aumentar tus beneficios Y hacer tu vida más fácil Un espantapájaros, por ejemplo Evitará que los cuervos se receben tus preciados cultivos Ok, tenemos que alcanzar el nivel 1 de agricultura Y tenemos que fabricar un espantapájaros Ok, y la otra es crianza animal Robin La carpintera local vive al norte del pueblo A cambio de materias primas y dinero Construirá edificios en tu granja Necesitarás que te construya un corral O un establo para crear animales Bien, tenemos entonces que crear un espantapájaros Y cómo andamos de agricultura No, todavía no llegamos a nivel 1 de agricultura No todavía Chirivia Es un tubérculo de primavera Primo hermano de la zanahoria Tiene un sabor silvestre Y está lleno de nutrientes Energía más 25 Y salud más 10 Ok, pues ya tenemos la chirivia A ver, tenemos un mensaje aquí Según mis fuentes Antiguo centro cívico Ok, pues ya tenemos más cositas que hacer chicos Tenemos que crear un espantapájaros Tenemos que crear un establo O un corral para vacas Y tenemos que ir a visitar al mago Bueno chicos, pero eso lo vamos a hacer en el próximo video Vamos a ir avanzando poco a poco Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así por favor Regálenme un buen like Suscríbanse si no están suscritos Para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos por favor Activen la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un video Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye